Gracias. 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 A todos ustedes, gracias por su presencia en esta noche tan especial y tan importante para esta ciudad que amerita y necesita este espacio cultural y para el país. Qué privilegio estar aquí esta noche. Tal vez en 50 o 100 años otros verán las imágenes de esta velada inaugural y pensarán con gratitud que hubo una generación de colombianos que se preocuparon por conservar el patrimonio y promover la cultura. Gracias. 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 Gracias.